Hola chavos, ¿cómo están sus amigos? Joshua, y bienvenidos a un pequeño videito también, un aviso de tal, ¿de cuánto van a estar? Me lo perdió un videito. Bueno, básicamente esto es para avisarles nada más que me está fallando demasiado el internet, creo que ya muchos se han ido en cuenta, esta es la razón por la cual no me he estado en estos últimos días, realmente es una falla, pues ya digamos, de pose donde yo se he conectado a la terminal, por así decirlo, que está sobrecargada, algo así me estaba comentando el técnico cuando vino a ajustármelo, o medio reparármela, porque está medio reparada, no da mal la conexión, entonces me estaba aplicando el que, pues, supuestamente la frecuencia que debe de manejar lo que es mi modem, por ejemplo, un ejemplo, por así decirlo, es digamos de 2 a 2.5, por así decirlo, pero mi modem está recibiendo la señal a una frecuencia de 3 a 3.5, entonces es demasiado alta, y el modem no la puede, este, no la puede aceptar la señal, por eso es que no tengo tanta internet, la cosa es que no soy el único que está ahorita así en mi calle, pues somos varios que estamos con el mismo problema, porque aparentemente es problema ya del, este, del pose donde tenemos ahí, como ruta, por así decirlo, grande, que es donde todos se conectan de ahí para que sean bajadas de, y tengan internet, ¿no? Básicamente este problema es de allá, entonces, este, medio, medio lo arregló nada más, pero me había comentado el que iba a seguir fallando, este, pues, ya ellos van a, ya lo reportaron, ya hicieron, eh, hicieron, digamos, la solicitud de mandar una, de pedir una cuadrilla, para que vengan a, a resolver mis pequeños problemas, no solamente a mí, sino a ver a los vecinos, que tenemos, estamos con la compañía de Total Play, entonces ahorita, pues, realmente, voy a estar grabando solamente algunos, unos gameplay, algunos videitos, ya se me viene por ahí conectado, pues, es que estoy grabando, precisamente estoy grabando unos videos, unos pequeños gameplay, nada más a ver cómo sale y cómo, cómo va la situación, porque, pues, no me gusta tener el canal vacío, nada más que también, pues, obviamente, no solamente es grabarlo, sino también medio editarlo, nada más tantito, para no hacer los videos tan largos, por ejemplo, este video era una partida completa, alrededor de 20 minutos, yo, pues, a hacer cortes de escena y, pues, reducirlo lo más que se pudiera para que el video no fuera tan largo y se pudiera subir rápido y no batallara yo con la conexión, este, entonces, te vamos a ver también, espero que yo, que me resuelvan eso, este problema rápido, también, pues, es que no me he conectado a Facebook, en Twitter, en Instagram, en Discord, en Hangout, nada, precisamente porque me está frenando demasiado el internet, así es que si me dejan aquí un mensaje en este video, pues, voy a tardar mucho en contestarles, hasta que a mí el internet está más estable, porque de momento yo tengo internet con spoiler estilo, antes de que me digan, es que te deje mensaje y no me contestaste, es que te estoy marcando y no me contestaste, es porque ya por ahí también, ya el poco rato que tengo de internet, pues, ya vi que por ahí tengo llamadas perdidas, tengo unos mensajitos de Nequito, Nequito, tengo mensajes de esta hija que me dejó por ahí unos mensajitos de ella, pero, pues, no he podido contestarles precisamente por lo mismo, que me está fallando el internet, entonces, este, bueno, de hecho fue la única que me mandó mensaje, ya sea por Hangout, que me dejó mensaje por, este, por YouTube, para ver qué onda, que dónde estaba, bueno, pues, no le respondí, hija, es que no tengo internet, me está fallando demasiado el internet, antes de que me digan también, págalo, está pagada el internet, la cosa es que, ya es, es, es cuestión ya de la, de la infraestructura, por así decirlo, entonces, todas las que hay que tener que esperarnos, eh, hay que esperarnos un poquito para ver hasta cuándo ya, pues, ya, ya está bien el internet para que salgan los streams, también, eh, también, mmm, cuando yo tenga internet, chicos, voy a tratar de hacer stream en Twitch, porque en Twitch y no en YouTube, pues, algo muy fácil, en Twitch no me van a, a sancionar si se me va la conexión, si me tengo internet, se cierra automáticamente el stream, y no hay problema, no hay sanción, no hay ninguna, no hay penalización, a diferencia de YouTube, que si yo dejo un stream abierto, este, si me penalizan, entonces, debo tener mucho cuidado con eso, para que no me vayan a penalizar, eh, pues, me vayan a quitar la, la opción de hacer stream en, eh, en YouTube, eh, si yo puedo, pues, pasarían los videos de, de una, de Twitch a YouTube, pero, obviamente, serían videos sin música en Twitch, entonces, para poder yo subirlos a, a YouTube sin ningún problema, entonces, también hay que estar viendo eso, eh, entonces, voy a ver que tal, que, que tal va con esos chicos, es probable que yo me ausente, uff, no sé, una semana más, o a lo mejor dos días, no sé todavía, eh, ya llevan días acá reparándolo, eh, de hecho, en mi casa es en la contrasquena de mi casa, yo soy un esquina, es otra la otra, eh, dice que por ahí ya han visto los camionetas de Total Play que están reparando, pero que creo que no han podido, porque llevan varios días haciendo, por ahí, metiendo la mano, y realmente, pues, no han podido resolver ese problema, entonces, necesito ver, pues, a ver qué se hace, que me cambien de línea, no sé, porque, es que, si me cambien a otra línea, a otro poste, por así decirlo, el otro, el otro módem, digamos, más cercano, el que me pueden conectar, está como a unos, eh, no sé, 100, vamos, son como unos, sí, como 100, como a 250 metros, 300 metros, más o menos, entonces, imagínense, está bastante largo el otro poste, entonces, voy a batallar demasiado con eso, si batalla con la conexión, visto que está cerquita de aquí este poste, imagínense con el otro, que está más retirado, entonces, pues, vos tenés que ver ahorita, a ver qué este, pues, qué se hace, chicos, y por lo mientras algunos ven, nada más por ahí, os voy a repetir, este, cuando yo pueda, voy a hacer stream en Twitch, en YouTube no, porque si se me va la conexión, si me va el internet, o se me va la luz, en YouTube se queda abierto el stream, no se cierra automáticamente, como en Twitch, y en YouTube sí te sancionan por eso, entonces, chicos, nos vemos, cuídense mucho, eso es todo, lo veo en el próximo video, y hasta la próxima, y un cierto para todas las chicas por ahí, un besito a todos y nos vemos en el próximo video, bye, bye. ¡Gracias!